Hola a todos, hoy vamos a ver una herramienta para hacer presentaciones, infografías, etcétera, todo tipo de presentaciones un poquito atractivas y lo vamos a hacer con Genially, esta herramienta que últimamente está dando mucho que hablar y que posiblemente vais a sentir que es muy útil para vuestra vida escolar. Evidentemente primero nos tendremos que registrar, yo ya lo he hecho y me voy a dar de alta, vamos voy a cargar mi usuario, que en este caso lo he hecho con Google, es relativamente sencillo si lo haces así, os lo recomiendo, pero bueno, también lo podéis dar de alta. Una vez allí pues vemos un poco nuestro escritorio, donde vemos que tenemos nuestros trabajos hechos anteriormente, nuestros trabajos colaborativos, que esto es una de las posibilidades que nos ofrece, hacer trabajos con otros compañeros y bueno, podemos incluso adquirir plantillas que son premium. De momento con una cuenta gratuita nos va a ser suficiente. Si quisiéramos empezar de nuevo, pues le daríamos a crear y ahí tendríamos pues una serie de posibilidades, presentaciones, diseños interactivos, infografías, imágenes interactivas, etcétera. Una serie de recursos que podéis ver cuáles son. Yo lo que os pido que hagáis en este trabajo es un diseño interactivo. Veis que vais a tener diferentes modelos, algunos de ellos premiums, algunos de ellos no. Luego son todos personalizables y luego podéis empezar desde cero. En mi caso, yo ya he empezado a hacer mi presentación y por lo tanto voy a acabar una de las diapositivas que tengo para que veáis un poco cómo se trabaja. Aunque estemos en un diseño interactivo, podemos utilizar diferentes diapositivas en ella. Incluso podemos utilizar diferentes plantillas el mismo trabajo. Es muy sencillo, lo vamos a ver. Yo aquí tengo las diferentes páginas. Esta la tengo inacabada, que es la que vamos a hacer ahora. Tenemos un menú en la barra lateral, que es este de aquí, donde tenemos todas las herramientas y luego, pues, como veréis es muy sencillo. Por ejemplo, lo primero que quiero cambiar es el fondo. Ahora mismo lo tengo en blanco, en background. Puedo escoger un color plano, puedo escoger algunos fondos que tengo por aquí o puedo simplemente subir una imagen. Selecciono una que ya tengo escogida, que es esta de escritorio. Aquí la tengo, Persian Word. Este de T-Reme, que sabéis que en la batalla de salamina fue muy importante y lo uso como background. Inmediatamente me va a aparecer aquí. Si quiero que no esté tan... se vea un poquito más difuminado, solamente tengo que darle a la opacidad del fondo y puedo elegir el tanto por ciento. Pues lo voy a poner un poquito más claro para que no tenga problemas luego con las letras que voy a poner encima. Luego, cuando pico sobre un elemento, veis que se despliega un menú superior, donde tengo todas las posibilidades que puedo hacer. Evidentemente, pues lo quiero centrar. Primero lo agarro, lo centro. Veis que aparecen unas líneas ahí que me dicen cuál es el punto exacto de centrado. Y la letra me gusta, no tengo ningún problema. Podría cambiar el color de la letra. Lo vamos a poner negro totalmente. Y luego, pues incluso le puedo dar una animación. O sea, que cuando aparezca la diapositiva, que aparezca. O que la entrada, ¿no? Cómo tengo... cómo hacer la entrada en el central. Ahora mismo no tengo ningún tipo. Pues este sería uno. Este sería otro. Pues le voy a poner este. Y una vez que ya le tengo, cada vez que abra esta diapositiva va a aparecer así. Podría incluso... veis que aquí aparece cuando pico sobre el elemento. No se ve ahí porque está muy arriba. Se ve esto para editar y esto para hacer el elemento interactivo. Vamos a ver... vamos a editarlo y voy a subrayar en este caso el año. Lo voy a hacer en blanco. No, en blanco no, que no se me vería claramente. Lo voy a hacer en amarillo. Un buen amarillo claro. No se ve demasiado. Tampoco se ve poco. Ahí está. Salamina Battle. Muy bien. Y luego, pues, quiero... resaltar tres cosas. Primero, el general que participó en la guerra, que sabéis que es Temístocles. El mapa de la propia batalla. Y luego me gustaría resaltar la razón por la cual ganaron los griegos que fueron por los tirremes, ¿verdad? No lo tengo por aquí. Sí. Entonces, lo que quiero es añadir una imagen. Puedo hacerlo de dos maneras. O metiendo la URL que está aquí o subiendo la imagen. En este caso yo la tengo descargada y la tengo aquí. La voy a subir directamente. La arrastro y ya la tengo en mi YNLE. Luego la voy a colocar. Voy a hacerle un efecto que creo que puede ser útil, que es ponerle un cuadrado a cada uno de estos elementos para resaltar un poco cada uno de ellos. Para eso voy a meterle una forma. Las tengo por aquí en recursos. Formas. Voy a utilizar este cuadrado. Y voy a... No, esto no me deja porque al ser cuadrado... Le doy para atrás, no pasa nada. Le doy para atrás y la borro aquí. Sí, por supuesto que lo quiero borrar. Y en recursos, las formas, elegiría un rectángulo. ¿Verdad? Espero que me deje. No, pero no va a ser exactamente igual. Bueno, pues lo descartamos. No hay ningún problema. Lo que sí que voy a hacer es poner título a cada uno de estos elementos. Entonces elegiría este tipo de letra. Puedo personalizar cada uno de los elementos, como veis. Puedo utilizar la que más me guste. Voy a utilizar esta. No me deja. Hay que darle primero a editar. ¿Verdad? Doble clic. La letra es un poco grande. Cambiamos el tamaño a 24. Lo centramos. Y ahí queda. Muy bien. Como veis, me da la posibilidad de que al picar sobre la imagen, por ejemplo, sea interactiva. Entonces quiero que aparezca información de Temistocles cuando pico sobre la imagen. Muy fácil. Le doy a este botón y me aparecen diferentes posibilidades. Tuble clic, que significa que se va a desplegar una especie de... Se va a hacer más grande una ventanita donde va a aparecer más información o lo que yo quiera. Una ventana nueva o irte a otra página de tu Genially o meter un link. En este caso yo voy a hacer dos cosas. Voy a poner una información que tengo aquí ya recogida. Somete a Temistocles. La he cogido en un Word. Control-C. Me voy al Genially y le meto la información aquí. Control-V. La puedo hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Si quiero resaltar alguna cosa como esta, pues los resalto. Y las palabras claves, ¿verdad? Las puedo resaltar. Y con esto sería suficiente. Le doy a guardar. Y cuando vamos al preview, podremos ver que cuando pico sobre Temistocles, me aparece, se despliega esta ventana que me da información extra sobre el propio general. Cierro la vista previa y voy a hacer algo parecido con el mapa de la batalla porque quiero subir una imagen donde me dice que le dé la URL de una imagen. Pues en este caso tengo escogida esta, cojo la URL, control-C y la pego aquí. Y entonces cuando pique sobre la imagen, como vais a ver, le doy a guardar. Cuando pique sobre la imagen, lo vais a ver en el preview, pues se va a desplegar un poco la estrategia que se dio en la propia guerra, que es lo que yo quería resaltar. Bueno, tengo más cosas, quiero meter unos vídeos que también se puede hacer de la misma forma, a través de un link, por ejemplo. Si le diéramos aquí, quiero, por ejemplo, en la batalla de Salamina, en el propio título, le voy a poner una interactividad, que tengo aquí este link a un vídeo de YouTube donde se explica la batalla. No, perdón, no lo voy a hacer en el título. Ya sé cómo lo voy a hacer. Vamos a poner un elemento aquí que diga más información. Vamos a hacerlo con recursos. Uy, ya me ha movido esto, no pasa nada. Le damos para atrás. Recursos. Y me dice ilustraciones o iconos. Vamos a ver si en iconos encuentro un más. Bueno, ves, aquí tenemos varios máses. Podemos encontrar más. Vamos a buscar si encontramos algo de info. Vamos a buscar aquí. No encontramos, en ilustraciones igual sí que encontramos. Info. No, no busco lo que encuentro. Bueno, vamos a poner el icono de más que habíamos visto antes. Y luego le ponemos un texto junto al icono. El icono. Muy info. Evidentemente no se ve este color. Le voy a poner un color más llamativo. Voy a hacer un subrayado en, por ejemplo, este. Y la letra en blanco. Lo sitúo en el lugar. No se ve. Aquí. En una esquina está bien. Y el icono también lo pongo ahí. También lo voy a poner en el mismo color. Si queremos copiar un color que hemos hecho personalizado, por ejemplo, este. En este caso era este. Este es el color. Lo que tengo que coger simplemente es el color. Voy a darle al control C. Voy a la letra más. Y al editarlo, en los colores, pongo control V. Y ya me aseguro que es el mismo color que el otro. Muy bien. Más información. Y entonces ahora le pongo la interactividad en ambos. Primero aquí. En este caso es un link. Control V. ¡Ay, no! Perdón. He copiado el color. No, me he equivocado. Tengo que coger el link del vídeo. Control C. Control V. Y también lo voy a poner el mismo en la letra. O sea, en el icono del más. Para que no haya dificultades. Bueno, y con esto. Control V. Si queremos ver en la última de las posibilidades de interactividad. Pues, por ejemplo, podemos poner interactivo el título que nos vuelva a la página principal. Por lo tanto, elegiríamos página. Go to the page. Y en este caso, la página principal. Bueno, yo creo que con esto tenéis más o menos un ejemplo claro de cómo se puede trabajar con la página. Y espero que os haya sido útil. Nada más y muchas gracias. Gracias.